Hola para todos vosotros, soy el muñeco diabólico. No tengo cara, no tengo dedos, soy lo peor que hay de aquí a my hammer heart, para que lo sepáis. Y bueno, vamos a decir unas palabritas. Nosotros aquí estamos viendo cómo está el mercado como europeo, que es una mierda, para que lo sepáis. Y entonces pues yo soy, como bien podéis saber, soy un cacho papel, soy una publicidad barata, soy un despojo de la sociedad que me han dado ustedes. Me creáis con papel de reciclaje, me ponéis letras para que pueda vender algo. Y después, pues estamos viendo que nada, que la gente no tiene dinero. Y al final pues todos se quedan vueltas casas, para que lo sepáis. Bueno, y con esto yo en mi coche, se veis todas maneras a chuparse, no, na, 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 na. Hasta luego, my hander, par.